ah bueno 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 no se que le pasa a la voz de nico pero no no tiene voz ah hay que darle al on es verdad vamos a darle al on a ver espera a ver este boton de on si 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 menos mal menos mal que susto y ya tenemos que tener un nuevo video de mi setup mi setup pero haber pedido un monton que haga el setup y aqui os lo traigo el setup de mi habitacion gamer todo enterito todo me acuerdo aun cuando estabamos en el piso hicimos el setup de mi cuarto el de la casa el de todo y ha cambiado un monton que visteis eso de la casa primero parquet antes no habia esto vale si no habia eh no pero cuando digo no es que no y le dice ese bicho tambien eh no eh no no que por si tu habiais elegia vosotros eh si por si esta la estanteria el mas feo el mas feo que habia de todos mira que soy traviesos eh no habia parquetes verdad tampoco tenemos esta estanteria donde ponemos todas las cosas de todos los videos aqui tenemos a nuestros dinosaurios este es el mas viejo este es el mas viejo este es el mas viejo el mas viejito es este este tiene 3 años por lo menos ay que me caigo tengo 3 mil 3 mil años tiene en realidad fijaros ya ni se aguanta el pobre bueno luego lo coloreare bien d que pues aqui tenemos las figuras de class royale por lo que hemos acuerdado este es el más igual que es verdad y después más sobres y esto es lo que yo no pierdo la partida y estoy muy muy alterado por esa partida porque eres super guay y no la ha ganado por nada toca es que sea más allá de los pies aunque ahora no puedes hincharte recuperarás tu forma segundos es deadpool tenemos aquí los sobres tenemos aquí mi libro salvar y salvar internet ya pronto salas en una parte también si si que más tenemos tenemos este rústico nada los árboles de la nueva y aquí abajo una pequeña colección de reliquias tenemos esta que era mía en el 64 se va con cartuchos esta que es una réplica de la super nintendo y ahora la bien que hubo aquí también chicos después la parte de mola play y la switch aquí tenemos más libros y tenemos a alfa y alfa una poción de escudo de fornite y y claro como y la máscara del osito rosa de fornite y bueno nico y aquí todos los botones de a nico el antiguo los game play atata 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 y esto que esto va a separar es la base de verdad vale aquí también tenemos mis zapatillas con de de a los muy importante estar en forma aquí tenemos a batón y escaseó para nada y ésta es mi zona de edición de vídeos y ya que tienes una ropa y aquí tienes ropa muy bien sí para que tiene frío pues esa es donde se va a tejerse a dormir aquí tenemos un sofá cama aquí hay dos colchones y tumbas y si quieres dormir vamos a abrir la cama ponemos el colchón y lo ponemos ahí exacto ah y esto que es esto fijaos esto para que se vea muy bien iluminado enlazada en los gameplays exactamente esto aunque éstos tendría que estar ahí todo lo ponemos aquí si se no movido ahora para la luz para enseñar lo que es al revés lo que estamos viendo nosotros no lo que veis nosotros dijéramos que esto lo queremos enseñar ahora y nico esto es un plafón led de 100 vatios super iluminador también se puede cambiar esto puede cambiar esto puede cambiar al calido o más luz o menos luz o más pero nosotros lo dejamos siempre allí ahí detrás pues hay necesidades urgentes siempre es muy cómodo y ahora nico lo más importante y bueno lo más importante lo que más estabais esperando todos mi setup game y empieza empezamos por esta silla yo esto no lo utilizo pero da igual porque a veces o sea yo siempre puedo estar así un poco acercado y estoy así entonces esto no me vale para nada sólo es cuando acabo una partida y quiero me quiero relajar la nuca aunque no me lleve es de la marca de x rafter y mola como está a ver de mi color favorito creo que era de fórmula la de f1 de fórmula 1 creo que era así sí con mis escuelos favoritos el negro y el verde y también tenemos los cascos que hacen juntos ¿qué? atención, atención atención, venga voy a carquear estos son los Razer Kraken Kraken, Kraken, Kraken mis cascos son estos este es el Kraken este es el Kraken Kraken en el Raider y un barco y está feliz en un barco tenemos también el micro es un Razer Seiden Razer Siren también te acompaña en todos los gameplays Razer Siren Razer Siren después, la PS4 exacto, tenemos aquí la PS4 los humanos la Nintendo Switch la Nintendo Switch la Contrasena es muy fácil todos los botones bueno aquí tres botones, le da igual estos son siempre los tres botones que quieras y ahora el Stream Deck exacto aquí es cuando ponemos, sabéis esa rana vean estas dos pantallas estas dos pantallas este de aquí es para los directos como hemos dicho que va con este ordenador para los streams y antiguo que era antiguo exactamente aquí tenemos un boli y una libreta también muy importante por cierto, Stream Deck de El Gato y además ya que estamos con El Gato esto que tenemos aquí es la capturadora HD60 también de El Gato super práctica y también tenemos el mouse uuuh Corsair vale, lo he puesto a la marca Corsair y en el cual aquí arriba podemos ir los de Base vale, aquí con sus botones de gaming varios mira, fijaos esta es mi rampa esta es no, perdón este es mi muro este es mi suelo y esta es mi rampa el scroll, no? si, este es el muro y este es el suelo este será tu teclado gaming el teclado con luces HyperX con luces rojitas la alfombrilla Nacol, verdad? grandisima ya lo veis super comoda si, si va muy importante también para que te vean en los gameplays que necesitas para que te vean webka una webka logitech esta es la logitech brio que también te graba en 4k y para los streamings también nos va muy bien si y bueno pues tenemos aquí la pantalla azul republic of gamers pantallote con NVIDIA G5 que esto se conecta al ordenador y va todo super mas fluido exactamente básicamente es la tecnología de NVIDIA que conecta el monitor con la gráfica con la tarjeta gráfica de tu pc si y hace que los juegos vayan super suaves porque aun nos faltan los audios ah? es verdad? creative aquí tenemos un par de altavos de creative aquí tenemos aquí para enchufar por ejemplo cosas si esta muy bien este es un hub para enchufar usb vale chicos ahora si por fin la bestia de las bestias la bestia de las bestias más bestias de bestias de bestias de bestias de bestias no se porque siempre tenemos ahí chicos es verdad un día no se que paso que quedo esto aquí y también queda esta ficha esta ficha esta ficha que es de un juego y y queda ahí y son esas cosas que quedan y no sabes por qué y quedan ahí verdad y si ya al final las dejas porque te saben mal quitarlas si o no y bueno vale no nos vamos a enrollar mas porque chicos ya se que yo se que nosotros estáis esperando eso y eso vamos a hacerlo ahora máquina o battle clever por liquido no se oye nada nada bueno si te si te acercas ahí con una cosa que hoy es más pues sí que oirás algo pero pero si no no pero que cuando estamos con el juego a máxima calidad etcétera ni se oye a la que poníamos el fornay y a cuanto cable aquí tenemos y fijaros chicos cables de red 2000 historias este cuando poníamos el fornay al principio o sea perdón en el gigabyte al principio sonaba pero normal pero éste no os digo en la descripción todas las especificaciones de este corseguir one y además un enlace verdad nico para que veáis todos los detalles además chicos os dejaré un enlace donde podréis ver cómo es por dentro y etcétera exactamente si no se ve nada pero chicos aquí en estos dos lados entra el aire frío exacto y sale caliente por aquí con la mano por convención convención se salió por aquí entra aire frío y natural de manera natural sale por arriba caliente el diseño súper original innovador porque más que nada es que es un diseño súper compacto se enfía súper rápido todo metal además compacto pero también se puede pues aumentar la memoria de por ciento estribuyendo ya magnífico always be yourself si yo creo que el nuevo cuadro tú subimos que quité siempre te acordarás de esto la verdad always be yourself unless you can be batman then always be batman si señor jajaja así que chicos este era un vídeo muy especial que quería hacer porque me lo habéis pedido desde hace un montón de tiempo y bueno pues ya os lo he traído aquí y bueno creo que vamos a ir cerrando aquí bueno chavales pues ya os lo he traído aquí y bueno creo que vamos a ir en el próximo gameplay si? si nos vemos en el próximo gameplay que será ya mañana mismo y hasta mañana hasta mañana